¡Mira qué dinámica! Gracias. Acabo de leer el último número de la American Nature Review, que es una revista científica, muchísimo más interesante que la... que yo me la compro... Bueno, aparte de que los artículos son fenomenales, toda la ciencia que yo aprendo ahí, aparte por las muestras de cremas también que traen, que son muy buenas, muy untuosas, pero me he dado cuenta de que no hay un mes, oye, que no se publique un artículo del tipo... en Kuala Lumpur acaban de descubrir una nueva especie de rana. Esto es prodigioso, ¿eh? O la de ranas que hay ya. Al artículo siempre lo acompaña una foto donde tú ves la típica rana que tú has atropellado mil veces con tu coche. Y ha muerto aplastada. Lo más sangrante es que el mes siguiente, en la misma revista, sale un artículo que dice conmoción en la comunidad científica. Las ranas de Surinam... No era nueva, era ahora de siempre. Que estaba de perfil. No puede ser, no, es que si están las revistas científicas y las revistas científicas que se están contradiciendo constantemente, ¿qué vamos a hacer nosotros como usuarios? ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo ya la cabeza loca, ¿eh? Un día la aspirina es buena, la aspirina es buena, una aspirina al día. Y luego, no, no, no tome estas penas, no tome estas penas. La cetiria es alicílico malo. No, otro día, la marihuana convierte los efectos de la analgésia. Otro día, no, no, marihuana no, marihuana caca, cuidado, marihuana, delito. Y es como, coño, no lo recuerdo, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le sigo dando la marihuana a mi abuela, se la cambio por las aspirinas otra vez. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No vivo, no vivo, no vivo, no vivo, no vivo. Hay otra cosa todavía más indignante, porque esto al final, pues dicen, mira, pues venga, pues marihuana y aspirina y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Pero, no, 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 hay un estudio reciente, hay un estudio reciente que a mí esto ya sí que de verdaderamente me molesta, o sea, me enerva muchísimo, me enerva esta parte, mucho, mucho, mucho. Eso, resulta que han dicho ahora unos científicos que los dinosaurios, eh, que tenían plumas. No, no, a ver, ¿qué hago yo con todos los muñecos de mi hijo ahora? ¿Qué hago? Le pego cosas. Me molesta, me molesta. Aparte, que los dinosaurios tienen plumas, pero serán, ¿y será que los has visto tú en Tenerife y durante los carnavales? No, señor, no, señor, no, señor. Y además han hecho una recreación, porque, claro, fotos, tráeme una foto. No, no es que no hay fotos, claro, lo dibujo yo, lo dibujo, pieta la mierda, hombre. Y resulta que sí, no, no, no. Ven, los dinosaurios con plumas, venga, plumas, venga, plumas, ahí, venga, plumas, que parece, eso no es un dinosaurio, es una gallina caponata con ortodoncia. No hay quien se lo crea y además se los han cargado, porque antes los dinosaurios, dice ella, claro que sí, pero estás conmigo. Es que los dinosaurios antes, aunque fueran herbívoros, daban miedo. Ahora miedo no dan, ahora no dan. Bueno, si es por la noche y te dice, dame fuego marinero, dan, dan, dan miedo. Echa a correr, echa a correr, os regalan unos pendientes.